El Gobierno de Moreno Bonilla sigue con su hoja de ruta implacable del desguace y del desmantelamiento de los servicios públicos en nuestra tierra y además lo hace en plena pandemia. Ayer fue la marea blanca que en defensa de la sanidad pública salió por las calles de Granada y también de Málaga pidiendo una mejor atención primaria y también una mejor de la gestión de la pandemia. Pero la educación es probablemente una de las mejores muestras de ese desmantelamiento de los servicios públicos en Andalucía. Todas estas supresiones son por lo tanto ejemplos de la hoja de ruta privatizadora de Moreno Bonilla que va tomando forma tras los decretos de escolarización del año pasado y también el de este año que han sido especialmente lesivos para la escuela pública y para los niños y las niñas de Andalucía. normas que también han tenido su reflejo en los conciertos del bachillerato y de la formación profesional son ejemplos de que Moreno Bonilla y su Gobierno consideran a la educación pública como un verdadero negocio y no como un derecho ni como un elemento transformador de la sociedad andaluza. ¡Gracias! ¡Gracias!